¡Hey AXPUR! Siempre lo mismo, ya llevamos algunas semanas probando FC-25 y si como todo hay cosas que me disgustan bastante de modo carrera y que quiero compartirles en este video y si eres de los amantes de este modo de juego pues déjame en tus comentarios tu opinión de lo que llevas viendo en estos días nos falta un creador de estadios bien hecho digno de FC-25 ya que a pesar de que contamos con algunos y que simplemente para equipos que no cuentan con sus estadios licenciados o para los equipos creados creo que le hace falta mucho más contenido me gustaría una función donde nos dejaran editar las gradas ya que actualmente únicamente solo podremos cambiar el color y al igual que en el tema del césped y las redes siguen usando esto de la misma manera de editar de manera aburrida y bien que pudiéramos mejorarlos y les parecería que desde la misma base del estadio pudiéramos construir mucho más gradas e ir renovando el estadio con el presupuesto que vayamos ganando a lo largo de la temporada esos torneos de pretemporada que valían la pena jugar con ellos y que no le digo que en el tema deportivo porque no va por ahí sino por el tema económico y anteriormente cuando ibas pasando de ronda en ronda se te iban depositando un poco de euros a lo largo de cómo iba pasando el equipo recibías un premio económico creo que un gran incentivo para poder jugar este torneo a quien no le gustan los nuevos menús de modo carrera se me hacen un poco coloridos sin orden y aburridos y en lo personal bien pudieron dejar los antiguos menús y que todos ya nos habíamos acostumbrado de jugarlos y además en el tema de las tareas tienes que picar un botón para poder observar absolutamente todas y es imposible poder mirarlas todas y creo que les hace falta más orden en este menú no se les hace que son demasiadas pestañas como si fuera un juego de móvil además cuando cambias de pestaña en pestaña se mira bastante lento de pasar de una pestaña a otra ahora con el tema de las redes sociales por fin nos hicieron caso ya que año con año lo veníamos pidiendo pero esto es una observación las fotos y comentarios son de manera básica me encantaría que en la sección de trabajos tuvieran la oportunidad de postularnos con un club como lo hacemos en modo carrera jugador y no tener que esperar a que lleguen los equipos con ofertas ya que por ejemplo si quieres dirigir ahora a un equipo como el Villarreal y estás en la Premier League pues es muy poco probable que llegue la oferta de estos clubes y que te quedaras con las ganas de dirigir a estos equipos sin importar de que estuvieras en diferentes ligas siempre es lo mismo al final tanto como modo carrera jugador como en modo carrera manager hemos visto bastantes videos en donde vemos que pasa al final del modo carrera y básicamente se terminan mandándonos un correo si andote tu retiro y como todos los fifas pasados únicamente te dan una felicitación por tu trabajo en el club deseándote suerte en tus proyectos futuros y te mostrarán tus logros por toda tu carrera y simplemente termina el juego totalmente decepcionante faltan conferencias de prensa falta un juego dedicado al que se va a retirar o bastantes cinemáticas los festejos al ganar el torneo son las mismas cinemáticas de cada año que en verdad tienen bastante hueva los desarrolladores que tienen que hacer un festejo diferente ya sea por competencia o por liga y para cada competición que tienen bastante tiempo que no han cambiado esto y se tiene que cambiar ya sé que EAXport le mete cositas interesantes al modo carrera pero creo que esto ya necesita renovarse y cuéntame que es lo que te decepciona del modo carrera déjamelo en los comentarios adiós